Categoria musical con subwoofers SP audio de 3000 watts cada uno de ellos alimentados por un amplificador de la marca mexicana 11 audio 16 mil watts El récord anterior era el 154 y lo superó por muy poco pero superó el récord que ha que había por ese punto 6 Ahí está por poco pero nuevo récord nacional en la categoría de rey de la calle de la NTC Y aquí podemos ver el diseño de la caja acústica para estos cuatro subwoofers de la marca italiana SP audio Con tres puertos de entonación Direccionados para la parte trasera Y ahí se alcanza a ver el amplificador 11 audio Que es de 16 mil watts Con el que están alimentando esos cuatro subwoofers de 15 pulgadas SP audio Y ahí se alcanza a ver el amplificador del lanzamiento Y aquí podemos ver el amplificador de la marca En el amplificador del lanzamiento Eleccionado el ánderamiento de la marca Gracias por ver el video.